que tal amigos de tertulia deportiva estamos el día de hoy con una persona conocida en este programa quien hace algunos meses o años pudimos conocer su historia y que me da mucho gusto volver a reencontrarme con un gran futbolista profesional que en esta ocasión está en el cuadro de sevilla en españa y quien vamos a conversar de algunos temas interesantes quien vemos que ya el fútbol femenil en la actualidad está cobrando mucho respeto y también mucho valor sobre el igualmente en el fútbol varonil pero bueno pamela tajonar cuéntanos cómo te estaba yendo en españa y que vemos tu desarrollo que has tenido entre el fútbol femenil hola arturo pues muy bien muchas gracias muy contenta no jugando ya con el sevilla y bueno logrando los objetivos que es lo de lo que vivimos los deportistas y bueno este año tocó conseguir todo lo que nos propusimos y muy contenta no vimos este ascenso importante el sevilla un cuadro muy interesante en los varones quien siempre pelea los primeros lugares también las copas europeas quien vimos que en algunos años ganó tres veces la liga de europa league entonces pamela cuéntanos cómo fue tu desarrollo que es lo que estuviste haciendo y como portera la presión que se tiene para poder atajar esos balones cuéntanos el desarrollo que tuviste dentro del equipo pues la verdad que han sido dos temporadas que hemos estado en una división de mucho trabajo mucho aprendizaje pero bueno en sevilla fútbol club es un equipo muy grande un club muy importante también en europa como dices y bueno no queremos no queríamos que el equipo femenil se estuviera quedando atrás no entonces apostó con todo por por regresar a primera división y bueno presión pues había pero ahí detrás no en el fondo esa presión pues te la pones tú mismo y creo que lo importante es disfrutar el momento el día a día los entrenamientos los partidos y se van consiguiendo las cosas pamela vemos que en la actualidad el fútbol femenil ya está teniendo un gran desarrollo y te voy a preguntar algunas cosas interesantes por ejemplo vemos que en este último tiempo el fútbol femenil dentro de la liga mx ha sido algo importante y donde vemos a varios personajes como leonardo cueller quien fue de los pioneros en el fútbol femenil en nuestro país pero cuéntanos este desarrollo que está viendo la liga femenil y a ver si en algunos años te puedes ver de regreso en esta liga y ojalá que sí a mí me encantaría poder también participarnos en esta liga pero muy contenta por por este arranque no al fin de de una liga femenil profesional en méxico creo que en los últimos años se ha visto mucho el apoyo que le está dando la fifa al fútbol femenil y bueno es un reflejo no de ese trabajo desde esa exigencia también que está teniendo la fifa para con cada federación y bueno contenta y feliz de ver que se está haciendo realidad no hay que bueno está teniendo un arranque importante con a nivel mediático está teniendo mucho alcance y creo que es de lo fundamental no son varias cosas que hay que seguir trabajando pero lo importante es siempre el esfuerzo del trabajo de las jugadoras de los entrenadores también el apoyo no que se le da mediático porque al final de cuentas es el enlace entre la afición y los deportistas dentro de esta liga femenil pues vemos a varias seleccionadas nacionales quien ocupan en diferentes puestos los equipos has tenido comunicación con algunas de tus compañeras que lo que comentan cómo se sienten vemos que ya están a la par de los hombres y de la misma manera el apoyo cae entre los equipos sí bueno está teniendo ese apoyo no a la par habría que ver en qué sentido pero lo importante es que ya está ahí se están formando los equipos y que bueno compañeras mías de selección y de otros equipos pues están teniendo una oportunidad de poder jugar aquí en méxico y además todas las niñas que van a van a arrancar como base en estos torneos no porque al final de cuentas lo están enfocando a la formación que tenga que ser su 23 y creo que eso es una buena idea desde mi punto de vista porque es lo que le hace falta a méxico no tener un apoyo en la formación de las jugadoras para posteriormente pues se puedan ir consolidando por otro lado quiero que nos platiques el tema de la selección vemos que durante mucho tiempo estuvo leonardo cuella donde se hicieron muchas cosas hubo mucho desarrollo dentro del fútbol mexicano a nivel internacional pero cuéntanos cómo cómo sientes que está haciendo el desarrollo del fútbol mexicano y también si se está dando la oportunidad a estos nuevos valores que tú comentas y también ver el funcionamiento que se está teniendo y cómo va a ser el desarrollo de la liga mx con el fútbol mexicano en esta nueva etapa creo que va a aportar muchísimo no esta liga muchas jugadoras en méxico hay muchísimo talento ya lo hemos visto y bueno es cuestión de que aprendamos a que sea un estilo de vida no de las jugadoras y bueno a partir de ahí pues va a crecer muchísimo tanto la liga como la selección también no porque en el nivel pues va haciendo más competitivo cada vez con el apoyo de la federación para seguir haciendo concentraciones torneos tanto juveniles como con la mayor pues no tiene nada más que crecer no el fútbol aquí en méxico y creo que es cosa de todos no solamente o de federación o de los entrenadores o de jugadoras todos hemos ido poniendo nuestro granito de arena y esto es un resultado de muchos años no también mucho trabajo mucha insistencia por por parte de varias áreas y varias personas y bueno solo es el principio no creo que no hay que relajarse aquí lo importante es que se haga bien que se empiece bien pero que se le dé buena continuidad y que siempre vaya en ascenso no solamente ya dejarlo en lo que va a empezar no bueno para la hora voy a tocar un tema me gusta la polémica y sería importante saber tu punto de vista por ejemplo hace algunos algunos días casi un mes que jugó méxico en rusia ya como la víspera de del mundial en el torneo antes pero cuéntanos porque hubo mucha polémica y cuál es tu opinión del técnico con carlos osorio donde vemos que ese estilo de juego las famosas rotaciones no le gustan a las personas pero al final de cuenta han tenido efectividad pero desgraciadamente en el momento importante cuando juegan con las potencias se sigue quedando nos seguimos quedando en el camino que es lo que tú piensas para que se pueda seguir dando y que méxico tenga un triunfo de mucha resonancia que eso ayudaría también tanto los hombres como las mujeres para que méxico se estén dentro de las potencias mundiales y bueno pues creo que cada entrenador tiene su estilo y su método pues todos son respetables no lo importante es que se intenten hacer las cosas que se haga al cien por ciento que los jugadores estén convencidos y y es cuando empieza a funcionar el método no yo creo que a pesar de que no quedaron campeones de la confederación ni nada pues si les está funcionando ese método no últimamente sobre todo con los de europa son temporadas muy exigentes en la que el jugador acaba muy desgastado no entonces yo creo que pues fue un acierto no a pesar de que se puede hablar mucho bueno así se hicieron las cosas y a pesar de eso el grupo se ve muy unido creo que es un factor muy importante en una selección no sobre todo que pues que los jugadores se lleven bien a pesar de que haya rotaciones o de que hay algunos que juegan otros que no al final de cuentas eso es el fútbol y bueno qué bueno que la gente sea exigente en méxico eso nos va a hacer siempre ser mejores querer ser mejores pero no puedes controlar todo no y creo que lo importante es seguir trabajando y que siempre sepa la afición que se hacen las cosas por mejorar y por llegar lejos no ninguno que estemos representando a méxico vamos a querer fallar o fracasar sólo para molestar ni nada no mucho menos son procesos a veces te sale bien a veces no pero bueno lo importante es que se siga creciendo y que se manejen las cosas de con buenas intenciones no que es lo principal bueno ahora voy a retomar sobre el tema de la carrera de pamela tojonar donde debo hacer su reconocimiento de ascender en un equipo tan importante y lo interesante es que estás ahí en la portería titular te toman en cuenta y eso es importante que eres ya de los referentes del equipo del sevilla entonces me quisiera que nos contaras cómo ha sido tu desarrollo pero también contar esa parte que hay que reconocer que en este momento estás en méxico como que preparándote físicamente visualizando lo que vas a realizar el siguiente año en un donde mediáticamente pues es un equipo importante y donde ojalá estés dentro de los primeros lugares disputando el título del campeonato pero cómo es pamela tajonar en estos momentos que son descansos y que puedes como decimos coloquialmente recargando las pilas para seguir ejerciendo tu deporte que es el fútbol pues tú lo dijiste recargando pilas para mí es súper importante mi familia y y bueno a mí se me van los días volando cuando estoy aquí con ellos entonces disfrutando al máximo de ellos y pero pues también pensando siempre no aunque es descanso pero siempre pensando esto es un estilo de vida no ya no te puedes relajar tanto sobre todo porque me gusta no seguir entrenando un poquito aquí mientras estoy aquí en méxico y pensando que también ya quiero que empiece no no quiero que se acaben mis días con la familia pero también tengo muchas ganas ya de empezar a entrenar y de empezar a competir en la liga no como como es esa etapa después de este descanso cuéntanos un poco para que la gente conozca ese esfuerzo que realizas a diario cuando ya llegas a españa a sevilla como empieza los entrenamientos estos de las famosas pretemporadas para ponerse a punto para llegar al 100% a la temporada si pretemporada y entonces empiezas con entrenamientos duros pero bueno siempre disfrutando lo no entrenamos una vez al día también en pretemporada y creo que por lo menos las las últimas pretemporadas que ha tenido ahí en el sevilla pues han sido muy bonitas no porque es momento de también llenar el tanque de gasolina para empezar la temporada con todo y pues si es duro pero bueno es algo que nos gusta no para eso somos deportistas porque nos gusta exigirnos competir y también disfrutar de eso no por otro lado ahora que ya hay muchas jugadoras mexicanas en la rama femenil así como en el varonil donde ya hay muchísimos jugadores de primera línea jugando con los mejores equipos de europa como como es esa sensación donde vemos que hay muchos paisanos ya o paisanas más bien disputándose pues los juegos y vemos que hay una camada ya importante ya en méxico reconocido a nivel internacional el tema femenil o que como sientes pamela que que nos visualizan en esas partes del mundo bueno la verdad que todas las mexicanas que estamos en europa hemos estado haciendo un buen papel no sólo en españa no sino otras compañeras que han estado en suecia en finlandia en islandia creo que hay muy buen nivel muy buen talento también como te decía en jugadoras mexicanas y pues solo es cosa de insistir no si quieres jugar allá o en otro país incluso aquí en méxico no seguir siempre trabajando por mejorar y creo que ahorita en méxico ya está también teniendo mucha representación como dices en europa en femenil pero puede haber más también no creo que esto está empezando apenas a crecer mucho más y hay que aprovecharlo también no creo que todas somos perfectamente capaces de de jugar en cualquier liga en cualquier equipo y sólo es cuestión de proponérselo y de poder tener la oportunidad perfecto ahora en este ya en estos últimos temas que quisiera conversar pues no no faltan los equipos que hay aquí en en nuestro estado y que me gustaría tu opinión de que vemos el desarrollo también importante que ha estado en el estado de morelos con un equipo emblemático que que es el zacatepec y que es como el referente que tenemos los morelenses en este equipo pero cómo ves el desarrollo de el fútbol en el estado y y tú pamela como una persona de fútbol qué es lo que nos comentarías para que se siga con el desarrollo del fútbol y que en materia femenil también vemos que hay equipos y tú qué mensaje les darías para seguir impulsando el fútbol en el estado bueno a mí no me cabe duda de que este es un estado lleno de talento también tanto en femenil como en varonil hay muchos equipos muy competitivos que han logrado muchas cosas creo que hace mucha falta de seguir apoyando no en la parte de las autoridades a tener espacios donde practicarlo y donde poder este desarrollarse no creo que esa infraestructura es indispensable y fundamental para que puedan seguir creciendo y saliendo no sólo futbolista no sino cualquier tipo de deportista de aquí de morelos y creo que se está haciendo un buen trabajo en los últimos años no rehabilitando canchas y diferentes zonas para practicar deporte y pues que no quede sólo en estos años no sino que se alargue y que sea un proyecto también a largo plazo no que que le den continuidad los siguientes gobiernos pues ahora sí te agradecemos pamela que haya aceptado la invitación y agradecer aquí el lugar donde estamos realizando la entrevista un lugar muy muy bonito y que agradecemos todas las facilidades que siempre nos otorgas qué mensaje final con qué conclusión te puedes quedar de esta importante charla qué mensaje le darías a las personas para que vean tu desarrollo y lo que está realizando y pues que eres de las pioneras en este momento en el fútbol femenil que le dieron la vuelta al mundo con los mundiales con las medallas con todo lo lo que has lo que has conseguido y que siempre lo voy a decir que eres un orgullo para este estado y siempre nos da orgullo verte competir dentro dentro del alto rendimiento dentro del fútbol que le comentarías a las personas y por supuesto también comentar lo que realizas dentro dentro del fútbol y que vemos que yo solamente quiero decir que estoy muy me siento muy afortunada de haber podido vivir todo esto bueno de seguirlo viviendo porque sigue creciendo no mi carrera y muy orgullosa de pues de ser de aquí de morelos de ser mexicana y con muchísima ilusión de que siga creciendo muchísimo el fútbol femenil aquí en méxico como dices hemos tenido ya muchos procesos y mucha muchos torneos participaciones y medallas pero bueno no es nada no se puede lograr todavía cien veces más y mejor y yo aguantaré hasta donde pueda para seguir aportando aún retirándome incluso estoy segura que voy a seguir apoyando y haciendo todo lo posible porque siga creciendo y para que todas las niñas de méxico puedan disfrutarlo no muchas gracias pamela pues es así como conversamos de una de una muy buena y bonita manera con pamela tajonar quien vemos esos conocimientos tan interesantes que tiene y siempre su opinión va a ser interesante para todas las personas que que ven nuestro programa y que siempre es un gusto poder contar con las grandes personalidades del deporte en el estado y por supuesto en el país pues a mí de tertulia deportiva es así como damos fin a esta interesante entrevista y esperamos poder verlos en una siguiente misión